Hola, mi nombre es Elizabeth Trangolao, soy profesora de química de la UTEM y este es el tema. Entalpía de reacción. Espero lo disfruten. Entalpía de una reacción. En las reacciones químicas que ocurren a presión constante, la transferencia de energía en forma de calor es igual al cambio en la entalpía del sistema. A esto se le llama cambio de entalpía del proceso. El cambio de entalpía que acompaña una reacción también se puede representar en un diagrama de entalpía. Podemos observar los procesos endotérmicos y exotérmicos en la vida cotidiana. La variación de entalpía cuando es mayor a cero. El sistema absorbe calor. El proceso es endotérmico. Significa que la energía se transfiere en forma de calor desde los alrededores al sistema. Lo cual significa que el calor es positivo. La variación de entalpía que es menor a cero. El sistema libera calor. El proceso es exotérmico. Significa que el sistema transfiere energía en forma de calor hacia los alrededores. Por lo tanto, el calor es negativo. Apliquemos la idea de los cambios de entalpía en dos procesos comunes. El primero implica un cambio físico, que es la fusión del hielo. Y el segundo, un cambio químico, que es la combustión del gas natural. A cero grado y una atmósfera de presión, el hielo se funde para formar agua líquida. Las mediciones han demostrado que por cada mol de hielo se convierte en agua líquida bajo dichas condiciones. El sistema absorbe 6,01 kJ de energía. Debido a que la presión es constante, el cambio de calor es igual al cambio de entalpía. Este es un proceso endotérmico, es decir, absorbe energía. La combustión del metano, que es el principal componente del gas natural. El metano más el oxígeno, obtenemos dióxido de carbono más agua. La variación de entalpía es igual a menos 890,4 kJ. La combustión del gas natural libera calor hacia los alrededores, por lo que se trata de un proceso exotérmico. En condiciones de presión constante, este cambio de calor es igual al cambio de la entalpía. Y debe tener un signo negativo. La entalpía es una cantidad de calor absorbido o liberado en condiciones de presión constante. Y se calcula como la variación de entalpía es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. El cambio de entalpía que se produce en una reacción química es la entalpía de la reacción. Puede ser positiva o negativa según el proceso. Pregunta La fusión de un mol de hielo provoca un incremento en la entalpía del sistema. Indique cuál alternativa es la correcta. A. El hielo absorbe calor del entorno al derretirse. Entonces el proceso es endotérmico. B. El hielo absorbe calor del entorno al derretirse. Entonces el proceso es exotérmico. C. El hielo libera calor del entorno al derretirse. Entonces es un proceso exotérmico. D. El hielo libera calor del entorno al calentarse. El proceso es endotérmico. E. El hielo libera calor del entorno al calentarse. El proceso es exotérmico. La alternativa correcta es la letra A. En esta cápsula aprendiste. La entalpía es la cantidad de calor liberado o absorbido en condiciones de presión constante. Cuando la entalpía es mayor a cero, el proceso es endotérmico y el sistema absorbe calor del entorno. Cuando la entalpía es menor a cero, el proceso es exotérmico y el sistema libera calor al entorno. La entalpía es mayor a cero, el proceso es el centralized calories a cero, el ambiente de contaminación de cápire calor. La entalpía es mayor que el entendimiento que elkl passat Bio u Enfesando, el proceso es exotérmico y eletta es mayor al entorno. Muchas gracias. Después de ver. ¿